hola mi gente cómo están ustedes bienvenido de vuelta a venezuela news muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver estas dos importantes noticias mi gente feliz lunes 30 de agosto para todos ustedes y como siempre quiero desearte unos buenos días buenas tardos buenas noches dependiendo al país en el cual estás al tanto siempre de este increíble canal número 1 biden le dio una lista a los talibanes de 300.000 afganos que ayudaron a eeuu ahora lo están cazando el pedido era que los talibanes permitan a estos ciudadanos afganos con visas estadounidenses viajar al aeropuerto de kabul pero en su lugar el régimen islámico los está asesinando si señores como estaba escuchando en este momento biden le entregó a los talibanes una lista muy larga de afganos que ayudaron a eeuu para que les permitan llegar al aeropuerto de kabul pero resulta y acontece que los talibanes están utilizando esa lista para eliminarlos y además miren esto biden mandó en secreto al director de la cia para negociar con los talibanes si señores como están escuchando en secreto y en una inusual visita a kabul esta persona que ven en pantalla el director de la cia negoció por largas horas en el palacio presidencial con el sultán abulganí sobre los todavía 10.000 estadounidenses varados en la capital afgana si señores como están escuchando biden mandó en secreto al director de la cia para hablar con los talibanes vamos a ser corto claro y conciso sobre estas dos noticias así que comencemos right now y si mi gente vamos a comenzar con esta primera noticia con respecto a esta lista que eeuu se entregó a los talibanes para que los talibanes supuestamente ayudara a los afganos que colaboraron con los eeuu en llegar al aeropuerto de kabul desde su llegada al poder los talibanes han movilizado una unidad especial llamada al isha para perseguir a los afganos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses durante los últimos 20 años y según reportes de medios locales están usando equipos y registros los estadounidenses para hacerlo esta persona uno de los comandantes de brigada de la unidad de al isha se jactó en una entrevista con seger news de que su unidad está utilizando escáneres de huella digital e iris ocular fabricados en eeuu para acceder a una enorme base de datos biométrica construida en eeuu si señores biden dejó en sus manos o mejor dicho dejó a los talibanes escáneres de huella digital e iris ocular fabricados en eeuu que nada más y nada menos tiene una enorme data de todas las personas que colaboraron con los eeuu qué tal y así poder identificar casa por casa a cualquier persona que haya ayudado a los aliados de la otan y trabajaron con la inteligencia india estos escáneres habían sido identificados como una de las primeras cosas a evacuar en el plan de retiro de tropas del gran titán patriota que tenía programado para mayo de este año pero el pentágono cuando biden aplazó el retiro para septiembre supuestamente olvidó de extraer y finalmente cayó en manos del talibán esta es la foto mi gente de ese aparato donde se puede reconocer el iris ocular y la huella dactilar para así saber a las personas que están colaborando con los eeuu y en este momento los talibanes tienen en sus manos dichos equipos pero como si eso fuera poco biden envió el lunes el lunes pasado exactamente el 23 de agosto el director de la cia estaba en kabul para negociar mano a mano con los talibanes la evacuación de los 15 mil civiles estadounidenses que todavía quedaban varados en la capital afgana el director de la cia quien asegura que llegó a un buen acuerdo con el dictador talibán esta persona le entregó una lista con 300 mil nombres de norteamericanos europeos indios y afganos que querían que le den pasaje libre al aeropuerto de kabul desde donde eeuu está llevando a cabo la evacuación como reportan medios locales y provenientes de india esta lista se convirtió en una lista negra de personas que los talibanes ahora están cazando y eliminando a discreción prácticamente a todos los que trabajaron con el gobierno afgano o el ejército de los eeuu incluidos intérpretes choferes enfermeras y secretarias se les tomaron las huellas dactilares para la base de datos biométrica durante los últimos 20 años miren esto tenemos el control del ministerio de interior y la base de datos biométrica nacional que mantuvieron por dos décadas ahora tenemos los datos de todos con nosotros incluidos los periodistas y las llamadas personas de derecho humano y agregó además no hemos eliminado a un solo periodista extranjero todavía pero los títeres de américa no se dejarán escapar siempre estarán vigilados por al isha que es el grupo talibán aquellos que ladraban acerca de tener dólares estadounidenses en sus bolsillos no se salvarán no pueden ser perdonados verdad indicó un miembro talibán entonces señores que piensan ustedes con esta noticia donde los eeuu le entregó una lista a los talibanes para un uso adecuado y resulta y acontece que los talibanes están utilizando esa lista para propósitos personales y vengarse de esas personas que trabajaron con los eeuu ahora bien vamos a pasar con el director de la cia porque estuvo en kabul el día lunes 23 de agosto para ser exacto el director de la cia esta persona había viajado a kabul y se reunió cara a cara con el principal líder talibán este lunes para negociar la evacuación de los todavía más de 10.000 estadounidenses que permanecen varados en la capital afgana la noticia fue publicada por el principal diario de operaciones mediáticas del partido demócrata el washington post de jeff bezos por lo que no sorprendería que esta bomba haya sido filtrada a propósito para demostrarle al público que el gobierno de biden está haciendo todo lo posible para extraer a los varados incluso negociar con terroristas el director de la cia se reunió en el palacio presidencial at bulgani baradar quien quedó como presidente del emirato de afganistán el segundo puesto más importante de la nueva estructura del poder talibán por debajo de esta persona luego de retirar a las 3.500 tropas de urgencia mientras que los talibanes avanzaban sobre kabul biden tuvo que enviar a 6.000 nuevos soldados para establecer un perímetro en el aeropuerto de kabul porque se acordó que había dejado a miles de civiles estadounidenses y afganos con visas todavía en el país el director de la cia negoció por largas horas con los talibanes lo que debería suceder de acá al 31 de agosto fecha en la cual el estadounidense prometió irse del país y les pidió que hasta ese día les permita retirar a todas las personas que necesiten de la capital afgana es extraño muy extraño que haya sido el director de la cia quien viaje para negociar estos temas que por jerarquía debería haber recaído en el canciller anthony blinken o en efecto en el embajador estadounidense en kabul ross wilson el washington post informó que la reunión se llevó a cabo bajo la dirección expresa del viejito comunista lo que refleja la opinión dentro del gobierno demócrata de este señor que este director de la cia es el más experimentado y uno de los diplomáticos veteranos más confiable del equipo de biden eeuu debe adherirse a retirar las tropas estadounidenses para el 31 de agosto de lo contrario será una clara violación y abriremos fuego con toda la fuerza talibán los talibanes describieron el 31 de agosto como una línea roja y amenazaron con severas consecuencias si la casa blanca toma medidas para retrasar la medida de la retirada de los eeuu entonces señores en conclusión miren la magnitud hasta donde llegamos o mejor dicho hasta donde llegó el viejito comunista de enviar al director de la cia para hablar con delincuentes que tal el director de la cia estuvo en kabul para poder mediar para poder negociar con delincuentes hubiese cooperación para que las personas salieran de kabul de manera segura entonces qué piensan ustedes mi gente sobre esta segunda noticia ahora bien lo más importante de todo esto vamos a compartir este vídeo a través de las redes sociales por whatsapp por facebook por instagram por telegram por twitter para que las personas sepan lo que sucedió en ambos países número uno donde biden le entregó una lista a estos talibanes para poder ayudar a los afganos que tenían visas estadounidenses y resulta y acontece que los talibanes están utilizando esa lista para propósitos de eliminar a esos afganos que colaboraron con los eeuu y ahora esa lista se denomina lista negra y además donde el director de la cia tuvo que ir a kabul para negociar con los talibanes si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana inclusive un vecino que no está al tanto sobre este tipo de información mándale este vídeo para que despierte en conciencia y que sepa de la mala gestión que hizo este jb con respecto a afganistán regálame un gran like como forma apoye este canal y por supuesto te suscribas el equipo de venezuela news y mi persona se despide adiós y y